La programación de Radiarte, Cerra Nueva. Lunes. Tiempos de fe y luz. Todos los lunes, cada 15 días, de 20 a 21 horas. Un espacio para interactuar a través de la energía y la evidencia. Tarot con el público. Cadena de oración. Hablamos temas generales y diversos de religión, además de sugerir ciertos tipos de ayuda. La programación de Radiarte, Cerra Nueva. Todos los sábados, a partir de las 20 horas. El show debe continuar. Con toda la información, columnas de salud integral, mujeres de negro y mucho más. El show debe continuar. Sábados, 20 horas, por Radiarte. La programación de Radiarte, Cerra Nueva. Dominica. La planta quebrada, que partió el silencio, y a la tarde en dos, nació, 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 nació. Nació de la alma, de la alma de un pueblo que acuna. Ese es el problema, seguramente. Estamos grabando. Estamos con un nuevo programa de Nación Arturo de Gloria. Estamos con Germán. Y bueno, hoy con un invitado de lujo, que lo queríamos saludar, porque también hoy, en un día muy especial también para él, que es el día de su cumpleaños. Entonces, bueno, Juan, muchas gracias por venir y por darnos la nota en el día de tu cumpleaños también. Bueno, y ya lo tomo como un regalo. Bueno, muchas gracias. A mí no me engañás. Vos cumplís 50. A mí no me engañás. Sos un año mayor que yo. 50, ojalá. Es como lo reciba en los años. Juan, estás acá porque es una audición partidaria del Club Nacional de Fútbol. Partidaria. O sea que nosotros somos hinchas de Nacional y tenemos una audición para Nacional. No somos oficial. Pero lo fundamental es que eso es una parte grande de Nacional. Bueno, muchas gracias. No, es la verdad. Es la verdad. Nosotros queríamos recibirte muy preocupados. Estamos muy preocupados. Fundamentalmente por dos temas, inicialmente. Por el presente de Nacional en lo local. Estábamos un poco lejos de la punta. No sé si estábamos tan lejos de la punta, pero faltan pocos partidos. Tranquilo. Hace que es mi cumpleaños y voy a poner... Sí, sí. Muchos mensajes. ¿Muniz? Sí, hizo un gol en el año 76. ¿Te acordás? En un clásico. Esto es verdad. José María Muniz. Estoy en una audición de Nacional. Saliendo en vivo. Así que te mando un beso grandote. De todos. Un saludo a Carlos. De todos. No, Muniz. Le tengo que hacer una pregunta, Muniz. Muniz. Muniz, le tengo que hacer una pregunta. Dos. No, una. Nacional 1, Peñarol 1 por el campeonato uruguayo. Un gol increíble de José María Muniz. ¿Fue en el 75 o en el 76, José María? En el 75. Ah, muy bien. Y le pedí la... Muchas gracias, José María. No, fue un gol increíble. Sobre el ataque derecho de Nacional, usted amaga el centro y se la tira bien despacito al primer palo de goleros. Increíble. Muchas gracias por participar. Esperemos pasar por Ecuador, por su parrillada, que se dice que se come muy bien. Y ya lo dejo con su amigo del alma. Juan, te decíamos de nuestra preocupación por lo poco que falta para terminar el torneo y estamos un poquito lejos. Pero la preocupación mayor es que hace 30 años, o más o menos 30 años, serán 28, 29, que no ganamos nada en el internacional. Para empezar la conversación, ¿no? Esto no es hablar mal de nadie, es simplemente buscar analizar una situación. Pensamos que año tras año siempre hacemos las mismas cosas y siempre nos va de la misma manera. Pasar de fase, quedar ahí nomás. Nos parece que hay que intentar algo nuevo, Juan. Ese es el motivo de que usted esté acá, concretamente. A ver, yo digo, claro, usted habla en nombre nacional, yo hablo en nombre del fútbol uruguayo. Sí. Que no se gana, no se gana a nivel internacional. Y bueno, a ver, si se puede decir culpables, yo creo que estamos todos en la bolsa. Sí. Estamos todos. Porque los entrenadores, que ahora es donde me toca. Llamemos dirigentes, llamemos jugadores, arbitraje. Por ahí, por ahí, digo, yo le encuentro, le encuentro un poco, darle un poco más de responsabilidad a la parte del arbitraje. Que, por ejemplo, ustedes me dirán, pero los árbitros no juegan. Sí, pero los árbitros hacen un arbitraje local y otro arbitraje internacional. Que no lo digo ahora, lo digo desde que estoy dirigiendo, porque no es que quiera parecer un marciano o de otro planeta. Pero ustedes saben bien que, lo digo con propiedad, es que los equipos que me tocó dirigir, llámese FENI o River, y en su momento nacional, pero más en los cuadros estos que dirigí. De que nosotros, por más chicos que sea el equipo, jugábamos a jugar a ganar y ir al frente contra quien sea. ¿Y cómo se nos contrarrestaban? Cortando, 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 nos querían quitar riesgo porque esos equipos tenían mucha velocidad y mucho vértigo para atacar. ¿Por qué digo esto y no nombro a nacional? Porque a raíz de eso, ¿cuál era la defensa que teníamos? Por supuesto, políticamente no tenés fuerza, pero al menos en el discurso yo decía, no se dan cuenta que no le hacen el mal a FENIX o a River, porque la gente, ¿qué es lo que le gusta? Le gusta el buen fútbol y le gustan los goles. Y nos contrarrestaban de esa manera, le digo, y eso, de alguna manera, al fútbol uruguayo, era un ejemplo de que se jugara así, de que dejara jugar ese tipo de fútbol que era lo que yo veía como futuro, y ahí pongo a Nacional y a Peñarol. ¿Por qué pongo a Nacional y a Peñarol? Porque fueron los que hicieron, de alguna manera, la historia, la historia a nivel de Copa Libertadores, Copa Internacional. Entonces, de repente a nosotros, podíamos clasificar unos americanos en la Libertadores, pero sabíamos que con los pesos pesados, si pasábamos una fase, era mucho. Pero sí a nivel de Nacional, Peñarol, se podía volver de vuelta a esos logros, pero jugando, jugando a ganar, jugando a la velocidad que se juega en otras partes del mundo. Porque acá dicen, el fútbol nuestro es lento, el fútbol nuestro es de meter. Sí, pero cuando aparecemos algunos que queremos jugar a otra velocidad, cuando queremos jugar a ganar, cuando queremos el meter o la garra, es pedir la pelota o querer ganar o atacar o hacer goles, porque yo a eso le interesa la garra que interpreto. No nos dejan, como que vos querés cambiar la regla o la cultura del fútbol de Uruguay, ¿no? No, aparte, es complicado también competir. En tu caso, dirigiendo el River, ir a jugar contra un grande, sabiendo que tenés la gente en contra, porque son más los árbitros, y que la política siempre genera que el grande está obligado siempre a ganar y a salir campeón. Vos en FEN y en River no tenés la obligación de ser campeón. Sí, vos le decís a tus jugadores, vamos al frente, vamos a salir campeón, pero bueno, también está el entorno. Pero le hacen mal a Nacional y le hacen mal a Peñarol. Al fútbol en general. Lo ayuda, sí, bueno, pero hablemos de, vamos, si querés hablamos de Nacional, solo de Nacional, para no nombrar, vamos a decir por un programa de, digo, para nombrar, pero hablemos de Nacional. Le hacés mal, porque lo ayudás, lo ayudás a ganar de la forma que en lo local ya estamos acostumbrados, pero a nivel internacional. No, ahí no te ayuda. No, y cambia el arbitraje también. Cómo dirigen, si vos ves el partido de Nacional con Boca, se dirigía a un ritmo rápido. Acá la manchita en la mitad de la cancha te la cobran, y allá es más siga, siga y juega rápido. Claro, y es lo que, por eso te ponía el tema del arbitraje, porque la pregunta venía que a nivel internacional ya hace más de 30 años que no se gana. Y una de las razones, para mí, de mayor porcentaje, es el arbitraje, porque es un fútbol, viste, muy, 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 muy lento, y eso se paga caro cuando se juega en eventas nacionales. Y también, igual, yo creo que la, en mi opinión, la forma de jugar, ¿no? Porque si vos mirás, por ejemplo, ahora, esta Uruguay Sub-20 que sale campeón del mundo, y llega lejos en el sudamericano, salió campeón yendo al frente, contra rivales capaz que más superiores desde lo económico y desde lo futbolístico, como con Inglaterra e Italia, y salió campeón, jugando igual a rival. Ese es un ejemplo que nosotros... Y vos hoy mirás, Nacional va a jugar a la Copa y se resguarda. Y vos mirás a los jugadores que tiene Nacional y puede ir a jugar igual a igual, y plantarse en campo contrario, cuando, bueno, a veces juega contra rivales, que vos decís, no seas malo, no te podés tirar atrás, jugando contra tu cuadra. Sí, sí, bueno, pero es muy respetable, por eso lo que no se malinterprete, que está el entrenador que de repente tiene otra fórmula, que es más de respuesta que de propuesta. Hay muchos. Claro, por eso hay que ser cuidadoso cuando vos decís que es de respuesta y sí, se puede salir campeón, se puede ganar. Sin duda. Pero a eso voy que de repente, según la característica de los jugadores que tenés, si tenés de repente jugadores de buenas técnicas, rápidos, es como, ¿me entendés? Es como, yo el ejemplo que pongo es, ¿te acordás cuando teníamos a Suárez, Cavani, Forlán? Sí. Y tenés un medio campo, de respuesta, ¿cómo le llega la pelota? ¿Lo sufre? ¿Y sí? ¿Lo sufre? Para mí era un desperdicio con esos delanteros monstruos que se jugaban a no perder. Por ejemplo, pero en esa época había volantes. Claro, siempre hay. Sí, sí, pero del nivel para jugar con Suárez y Cavani. Siempre hay. El tema que se dice ahora, porque juegan en la Real Madrid, porque no, son uruguayos, no son europeos. O sea, esa característica la tenían cuando lo llevaron en su equipo. El tema está, por eso acá ponemos el ejemplo de River o Fénix, que hizo noventa y pico de goles y no estaba el intermedio. No, no, apertó una iglosura. Era nada más. Tenían un promedio de tres, cuatro goles por partido, una locura. Y eran jugadores que yo ya los tenía de esa característica. Siempre un cinco solos de marca y después los otros volantes son como los Valverde, como la Racaeta, como los Ventancur, bueno, Ugarte ahora, el Nico y la Cruz. Y tres puntas siempre. Y después los tres puntas. Pero la mitad de la cancha siempre el cinco responsable de la recuperación y los otros mixtos. Después hay diez o tres puntas. Entonces, el tema está que, y no era que íbamos a buscar o comprar, estaban en los cuales vuelven a elegir por la característica, que es lo que tiene Bielsa, que él no elige chapa. ¿Me entendés? Él elige características que se adapten a su filosofía. Entonces después, después brillan, ojalá, por Uruguay, después brillan, entonces dicen, claro, este es tremendo jugador, este otro es tremendo jugador, la verdad que es un fenómeno. No, no. Se adaptan al sistema, a los trabajos tácticos del entrenador y después brillan. Y también donde juega vende basta, mirá. Porque capaz que en su momento yo te escuchaba decir mucho de Ugarte, ¿no? Ugarte tenía que ir a la selección y ser titular. Y capaz que la prensa especializada o los grandes medios no lo nombraban porque no jugaban Nacional de Peñarol. Claro, eso fue en una nota que me hace. ¿Y quién lo subió a Ugarte a Primera División? Sí, sí, claro. ¿Quién lo subió? No, Ugarte, Ugarte los pusieron en Primera, creo que fue Rosario Martínez. Sí. Pero, pero... Poco. O sea, viste que yo digo... El que lo consolidó, ¿quién fue? Hay entrenadores que, porque viste que es aquello de cuando... Que es un plus para el entrenador de turno hacer debutar juveniles. El tema es que, en el caso nuestro, no es que hagamos debutar para quedar como que lo hiciste debutar. No, nosotros cuando subimos a un jugador es para que se consolide, no es para tener en tu ficha o que quede, viste... Sí, yo fui el que puso a fulano. Claro, el jugó a cinco minutos. No, fue a cinco minutos y ya. ¿A qué? Claro, que eso es lo que muchas veces se acostumbra. Nosotros, ¿no? Nosotros cuando le damos la chance, porque se la ganó y porque seguramente, ya para consolidarse. En el caso del Nacional, me acuerdo que hicieron una prensa amarilla, que se dice cuando te ponen ahí en la mira para matarte. Bueno, me acuerdo que por el diente López. Me acuerdo que nosotros cuando lo subimos, no sé si tenía 16 años, y me acuerdo que esa semana era... Carrasco se piensa que está dirigiendo a River o Fénica, que esto es Nacional, ¿cómo va a ser debutar a un chiquilín que le puede truncar la carrera? No, no, era todo... Y debutó, hizo un vuelo, me acuerdo. Perdón, sí, no, era todo ya preparándome, cosa de que si no andaba, era que toda la culpa que yo era un criminal, por poco. Y decir que el pribe, viste, porque nosotros ya lo habíamos visto y sabíamos. Bueno, o sea, a ver, de repente capaz que los nervios le juegan en contra, pero está respaldado o avalado por un sistema de juego que tranquilo, que no tenía que él agarrar la manija y ni la presión de que tenía que eso no ganar, sino de que no fue por necesidad que lo fuimos a buscar, sino por la convicción de que le dieron condiciones para explotar. Y bueno, y así fue. Después Gonzalo Bueno, me acuerdo el de Mauricio Pereira. Pires. Bueno, Facundo. Cubates. Pero ya estaba consolidado. ¿Cuál ya estaba? Pero Mauricio Pereira y Calzada, me acuerdo, que estaban afuera del club, porque estaban con el tema que él, te acordás, como había sido el tradicional rival de Cebolla, de Estadlo Bueno, te acordás el paquete aquel paquete. Sí, sí, sí. Había pasado algo parecido con Mauricio Pereira y Calzada, que estaban distanciados del club porque supuestamente lo tenía Pablo Montero, Gustavo Mendes y Ricardo Canal, y no habían arreglado. Y cuando llegamos nosotros, sabiendo bien, porque eso es lo que tiene que el dirigente a veces tener en cuenta. Cuando vos sos del riñón, cuando vos venís del interior y sos hincha de Nacional, tenés un sentido de pertenencia, tener un sentido diferente a aquel que de repente viene de otro equipo o aquel de repente que, me entendés, que viene por casualidad. A vos cuando te traes del interior, ya tenés que separarte de tu familia, de tu entorno, que vos sos muy de ahí, que es como que te sacan parte de, no sé, de la vida. Y te vas solo. Entonces, venís para acá. Y a convivir con gente grande. Y a convivir, pero ya después, ya después que estás acá, ya después te cariñás y tomás real dimensión de lo que es Nacional. Porque en el interior a veces, al menos antes, no sé, ahora, vos viste tal, Nacional, viste el fútbol profesional, viste, pero vos estás en la roca de ahí, del pueblo. Sí, sí, el cual. Pero después tomás la dimensión, cuando estás acá, lo que es Nacional, el reconocimiento, ya en los inferiores, viste, que los hinchas ya te empiezan también, que tienes, bueno. Y entonces, que después, viste, cuando por un, no sé, por un contrato, o porque, no sé, ya no te, como que te cierran un poco, que fue lo que yo sentí por eso, por Mauricio y Calzada. Y nosotros hicimos todo lo posible y lo arreglamos. Lo arreglamos y, bueno, y después viste lo que fue Mauricio. Y la directiva de ese momento te dio la chance de, bueno, de apotenciar a esos juveniles que no venían. Porque le dijimos, no puede ser que estén discriminados, que ellos quieren estar. Entonces hice la parte de esa mediática, viste, y se solucionó también. No, aparte te tocó a vos, en Nacional, una buena generación de, porque yo me acuerdo que era Coates, Pires, Calzada, Cabrera. Cabrera, bueno, Cabrera venía de otro lado, pero estaba el morro también. Coates venía del problema aquel de los goles que se habían comido, supuestamente. Sí, un error contra estudiantes. Y a mí me estaba muy bajoneado. Facundo Pires corría alrededor de la cancha, porque supuestamente no tenía cabida Nacional, y había quedado fuera de una preselección. Sí. Y me acuerdo que le iban a dejar libre. Y ahí yo le dije, pará, déjame ver. Y después fue, viste, lo que fue con nosotros, Facundo Pires. Bueno, después terminaron vendiendo el horno así. Sí, a Rusia se fue, sí. No, 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 nosotros, en eso, dormimos tranquilos, que esa generación de todos esos jóvenes le dimos la posibilidad, y todos, de alguna manera, fueron transferidos. Es que todos, si te pones a pensar todos. Después, bueno, volvieron, y capaz que no volvieron a su mejor nivel, pero bueno, está. Después lo de Coates, que yo siempre lo cuento, porque es real, lo querían vender en cuatro millones para el San Pablo, y yo le dije a Daniel Enrique, le digo, aguantá lo que juegue la Copa, que vas a ver, porque aparte venía jugando impresionante, porque esas son las cosas que, ustedes, claro, ustedes ven la parte de jugador en el partido, pero tienen que ver, o saber, pero este es otro cuate, este juega diferente, que es la parte que nosotros tenemos como diferente a otros entrenadores, que no somos de recular. Todo lo contrario. Somos de anticipar, somos de presionar, tanto desde el delantero, medios y defensas. Entonces, me acuerdo de que el cuate lo había agarrado eso a la perfección, que de hecho, viste, como patente, patente, el gol del Clásico, del Clásico, anticipa una pelota, arranca, sale con un puntero izquierdo, claro, se va, se va, se va, y mete el paseo. Eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que, no es que le decimos al jugador, agarrá la pelota y subí, no, 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 son las cosas donde... Se trabajan. Se trabajan, cuando es un anticipo, cuando es un kit técnico, cuando es arrancar, y ya con un panorama, sabiendo de que tenés esta opción, esta opción, esta opción, y aparte, ¿cómo lo incentivás? Diciéndole, cuando se le muestra, cuando se le muestra, le digo, no sabés la categoría de jugador cuando un defensa arranca con pelota, le digo, le digo... Aparte vos lo ves, porque él tiene la calidad para hacerlo, capaz que otro salero no lo puede hacer. Aparte yo le decía a él, aparte yo le decía, el lomo que tenés, sos rubio de ojos claros, pero ¿sabés cuánto podés valer? Le digo, cuando quitás y arrancás. Sí, sí. O sea, y bueno, y fue así, fue así porque después termina, no lo venden, no lo terminaron vendiendo, que no sé si fue por pedido nuestro, porque le dijimos eso a él, porque por favor no lo vendan. Y van a Copa América. Después no terminaron vendiendo al libre, en 16 millones de dólares. Sí, fue la transferencia más cara de la ciudad. eso te digo, o sea, a ver, digo, cuento esto, porque, porque quiero, digo, de alguna manera, cuando nos traen a nosotros a Nacional, que fue el arcón, que como que pegó un martillazo, y dijo, ahora tienen que ser sí o sí, por todas las cosas buenas que nos sucedió, gracias a Dios, y bueno, por eso cuando me preguntaste, le decía, ¿estaba con ganas? Siempre voy a estar con ganas. Juan, con esto no se malinterprete, que no se malinterprete, que estoy diciendo que el Guti, porque... No estamos hablando del Guti. No, pero mirá que... Está muy claro eso. Está clarísimo, Juan. Y lo digo con total honestidad, capaz que con otro entrenador, digo, y porque el trabajo nuestro es así, si no te va bien, tenemos que dar un paso al costado, y viene otro, ¿no? No te voy a hacer el políticamente correcto, o el vendedor de humo que te diga, si le va mal, bueno, entonces yo tengo la chance de ir a la dirigida nacional. No, no es este tema. Y no quiere decir que le estoy deseando mal. Y nosotros tampoco. Y no, capaz que con otro, digo, bueno, lo siento por nacional, pero tengo chance, de repente, pero con el Guti no. Juan. No me nace eso. Por eso lo aclaro. Sí, nosotros, está clarísimo lo que vos decís, apoyamos 100% por el Guti, y al mismo tiempo pensamos que tiene que haber algún cambio en la propuesta, lo cual no se contrapone con la apoyada por el técnico. ¿Cómo tiene que jugar nacional, Juan? Un equipo grande como nacional. Olvidándonos de ganar el Clásico, el Uruguayo, para aspirar a grandes cosas. Eso es lo que nos, es la duda que tenemos y queremos saber de vos. Claro, pero el tema es que no hay una fórmula de decir, bueno, jugás y ganás. Yo lo que siempre digo y defiendo es que nacional, históricamente, históricamente, siempre fue de buen paladar. Sí. Y que me perdonen aquello, incluido el Guti, incluido el Guti, que nacional y así proponer. Sí. ¿Me entendés? Bueno, por eso te digo. Ya tenemos el primer punto. Nacional tiene que proponer. Por eso digo, yo voy a la propuesta. Eso es lo que queremos nosotros. Que no estoy diciendo que con eso tenés que ganar. Bueno, vas a estar... Pero, yo lo que voy es que siempre, nacional, el paladar del hincha, siempre fue MTT del buen fútbol y de proponer. Y tengo una consulta, ¿no? El tema es que, cuando se dice que, a ver, por eso te digo, no quiero... O sea, vos en nacional no vas a atacar nunca con uno solo. Pero yo no creo que el Guti ataque con uno. No, no, no le llamo el Guti. Ahí está. Hay pasado unos cuantos. El tema es... Han pasado unos cuantos. Claro, el tema es... En estos 30 años que estamos sin ganar nada en Libertadores, han pasado unos cuantos. Claro, el tema es... Es lo... Priorizar, viste, priorizar y de repente decir el cero en tu arco. Y después llegar... ¿Cómo llegás? Esa es la parte que nacional siempre supo cómo llegar. O, por él, o con un entrenador idóneo para eso, o con la billetera. Estamos para un entrenador idóneo más que la billetera, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, no, no, pero acordate que, por ejemplo, se me acuerdo de Vergesio. Sí. Vos decís, yo tengo un Vergesio y bueno, yo traigo, ¿me entendés? yo traigo el entrenador si es de respuesta o propuesta, vos dormís tranquilo. Porque sabés que el tipo la va a mandar a guardar todo. El tipo era, era un, como Suárez, viste, un depredador. lo bueno y lo idóneo es que si vos tenés un entrenador que propone que es idóneo para la característica o el estilo histórico de nacional, entonces, si Vergesio te hacía 25 goles por campeonato jugándole medio, medio, vamos a decir, entre respuesta y propuesta, imagínate si vos jugás, le jugás y le hacés llegar ese fútbol, ¿me entendés? Sí, sí. Y le hace 40 goles, que es lo que siempre digo, que es lo que siempre digo. Si, si Suárez, Cavani tenía otra característica de medio campo y vos imagínate todos los goles o los objetivos... Y la página más cambió en el mundo. Claro, que es lo que, viste, por ahí me dice cuando yo digo que se puede salir cambiando el mundo. Claro que se puede, con los jugadores que hay, me dice que no. Sin duda, sin duda que sí. Acá coincidimos entonces, porque... Que se puede, es en el único deporte, y no quiero menospreciar ni que se vea, se vea mal, en donde nosotros podemos competir de igual a igual o ganar algo a nivel mundial. Son 11 contra 11 y ya está. ¿Me entendés? O sea, sí, sí, no, en el básquetbol también podrían decir lo mismo. Estos 5 contra 5. Claro. Pero el fútbol es más dinámico. Pero el fútbol es lo que nosotros es lo que mejor hacemos. Sí, sin duda. El tema es que hay que perder los miedos. Te quería consultar algo, Juan, de tu etapa nacional, ¿no? Tuviste en 2010, 2011, y saliste campeón, y bueno, se vendieron muchos jugadores, hiciste muchas cosas buenas por el club. Después de esa vez, ¿estuviste cerca de volver? ¿Alguien te llamó como para reelogiar a ver si estaba la chance de volver o todavía no? No, cerca, siempre me siento cerca por el hincha. Sin duda. Pero por algún directivo... por el directivo no. No, ninguno. Aunque me dijeron, me dijeron, de buena fuente, hablando de fuente, que en paz descanse, que se habían reunido, se habían reunido en un restaurante importante en Carrasco, donde voy, donde todos los sábados voy a almorzar, que se habían reunido ahí y que en la directiva habían como tres o cuatro que me querían. Todavía me dijeron. ¿Tenés a alguien que te pueda, que te pueda dar un empujón? Que te pueda dar un empujón porque tenés, tenés, yo escuché de buena fuente que tenés tres o cuatro ahí que quieren como... Esa fue la... que me gustó, por supuesto, escuchar. Sí, sí, sí. Que no había escuchado otras veces. Y después que habían hablado con fuentes, viste que caminaba mucho por la rambla. Sí. Bueno, gente que había caminado con él, que él había dicho, sí, a mí me gusta el fútbol que propone Cárdenas. Pero, hasta ahí. Y ahora con la actual directiva, tenés algún contacto de... ¿conocés alguno de... no sé, por la amistad o por qué? ¿Te quedó de aquella época que vos dirigías? con Valvi. Y nunca... Y nunca... Con Valvi nunca contacto. Y con Valvi lo que tratamos bien fue que él me aconsejó y me dijo que estaba que quería volver, que estaba en México. y me dice Juan, me dice ¿sabés quién me llama y quiere venir como que sí o sí, que no importa lo económico, que quería venir siempre que a vos si te gusta? Estaba Viudés, estaba en México, no sé si estaba en los Pumbres. Pero eso fue en la época que... en 2010, cuando vos la reunió. y este... Pues yo te digo el trato con Valvi. Vos me preguntaste y yo le dije que sí, que me gustaba así, que la característica potente, rápido, bien. Y bueno, le dije que sí y bueno, y vino que estaba viudés con nosotros. Te digo la relación. Después, otro tema que estuve con Valvi fue que Peralta tenía un contrato de atendimiento y me dijo y Peralta había arrancado muy bien conmigo si yo podía influenciar para que le hicieran un contrato normal y le dije que sí. Le digo sí, lo hablo. Y hablé con Daniel Enrique y le dije ¿hablás vos o no yo con Alarcón? Y me dijo el que me dijo primero fue Valvi y yo le dije a Daniel Enrique y él me dice Daniel me dice bueno, hablo yo cualquier cosa si necesito ayuda o cualquier cosa yo te aviso y se ve que habló con Alarcón hablaron ahí y se le hizo un contrato normal a Horacio. Te digo eso esa ir y vuelta con Valvi bien. Y hoy en día ¿cómo ves hoy en día Nacional? No sos mucho ir a los partidos ¿no? No voy a me han invitado a la selección también pero eso fue un tema más tranquilo Juan ¿tú tenés representante? Representante en algunos casos en algunos actuales Paco para el extranjero bueno cuando inclusive lo de Nacional hablamos con Paco de San Lorenzo ahí Tinelli que estaba en una licencia ahí sé que hablaron con Paco y ¿cómo se llama? que ahora es Ministro del Turismo el otro socio de Tinelli ahora se me fue el nombre Lámez Lámez Matías Lámez también habló con Paco pero bueno al final viste que el presidente ¿y ahí lo de San Lorenzo estuviste cerca? sí ahí lo de San Lorenzo al final el presidente te voy a decir mal el nombre pero medio Gai Bor algo de David David Donald un nombre muy raro este metió el verticalazo y contrató Aizuba ahí va bueno te digo después viste el representante así me llaman me llaman Juan mirá tengo la posibilidad de tal equipo vos en estos momentos ¿qué tenés ganas de hacer? ¿de dirigir afuera? las ganas mías o dirigir a Nacional te explico no Nacional no mirate eso sí de una claro eso debes olvidar pero después soy soy muy muy de repente del exterior viste muy selecto muy selecto sí he declarado y he dicho de que me gustaría por un tema por la forma de jugar que me a ver seguro mucho preso pero 90% que sería una locura es en la altura ¿querés dirigir a la altura? sí la pelota va más rápido ahí ¿no? no pero vos viste que en la altura si es horrible es horrible para lo que está en el llano pero vos jugaste para lo que está en el llano y de la forma que tenemos si nosotros acá en el llano si te agarramos bien si los jugadores automatizan la jugada de ese sueño de paz te mata como goleamos a Nacional a Peñarol montones de veces no sé montones pero esa fiolera de normalmente pico gole vos imaginaste en la altura a Libertadores ponele claro quiero agarrar un equipo o la selección de Bolivia claro para hacer algo algo revolucionario viste cuando estás 90% de que sería una locura al enseñarle a ese fútbol dinámico y de jugadas viste que te agarran te quitan la pelota y en 2, 3, 4 toques a velocidad Juan te voy a decir una alineación y vos me decís que es lo que sentís Gurubitz Juan Carlos Pereira y Villazán de Los Santos Darío Pereira y Machado Muniz Carrasco Dogliani Taborda y Pagola contame de eso sí sí es impresionante claro aparte no solo no solo lo que jugábamos sino los momentos las 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 bromas las pretemporadas lo que eran las pretemporadas cuando vivíamos en el parque varios viste era disfrutábamos la verdad que Uvinias era el intendente intendente de Los Céspedes de Los Céspedes porque a veces andaba en el parque él sí pero no estaba en Los Céspedes él en Los Céspedes este pero yo te voy a decir de todo eso y con total propiedad mira no me costaría menos un jugador de la calidad y categoría y de lo que jugaba del Polilla de Los Santos que no tiene la prensa de repente de otro pero yo te puedo decir que estuve con Pasarela con Ricardo Rocha en San Pablo con Antonio Carlos que jugó en la Roma ahí en Brasil este Van Twins selección argentina en Racing como en Polilla me acuerdo cuando el profe de León lo puso de nueve y salió goleador una cosa de loco después Darío Pereira por favor Darío era una bestia un 5 Muniz para mí era un fenómeno Muniz habilidad Muniz habilidad vos lo llevaste a Racing sí vos lo llevaste a Racing yo lo llevé ahí sí, claro con Pastoriza porque aparte sí porque aparte viste no solo lo que jugaba y la habilidad teníamos una relación muy cercana viste allá que tenés amistad con casi todos con todos pero tenés esas químicas viste con Muniz teníamos eso pero te decía que yo jugadores viste top este ya tenés un beso o dos y después el que yo creo que es reconocido por todos este que no era por él el peor enemigo era él el Tito Callao tiene otra idea mayor que ustedes sí, sí yo sí pero y acá de Nacional que hayas jugado de los mejores así como que hayas compartido Platé digo ¿yo? sí y bueno el Tito Callao y después el Pato Aguilera bien el Pato el Pato cuando estuvo cuando estuvo era un disfruto un deleite ¿con el Hugo de León ya está a compartir? sí, claro ¿y cómo era ahí? con el profesor de León no, no, el Hugo el profesor de León era técnico y subía a Hugo ganaron aquel clásico de barriga mayor 2 a 1 al Hugo lo ponían de lateral sí, de lateral lo ponía el profesor y no desentonaba no desentonaba capaz que no tanta subida capaz no, no pero una lectura de juego algo que hablamos para un segundo el profesor José Ricardo de León ¿por qué vos tenés tanta simpatía tanto apego y le das un lugar preponderante a una persona que no jugaba al fútbol que pretende Carraco? sí mirá, ahora hay un festejo el 23 el viernes 23 hay un homenaje ¿no? en el estadio sí bueno, le van a hacer un homenaje seguro va a estar claro, me dijeron me llamaron me llamó el hijo de Matosas que le van a hacer ahí a él entonces yo sé que el profe te quería mucho y yo sé que claro digo, claro que voy a estar este pero te voy a decir por ejemplo lo del profe le encantaba el buen fútbol yo creo que los 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 alumnos lo que se llaman alumnos yo creo que deformaron deformaron lo que lo que él hacía o se fijaron una parte o una parte muy bien o una parte se quedaron con una parte porque ellos dicen puede decir defensivo el profe León digo, no soy defensor número uno porque me acuerdo que con aquel defensor tenía Cubilla tenía Santelli José Gervasio Gómez José Gervasio Gómez claro eran muy buenos jugadores Rudy y Rodolfo Tenían el presente el famoso presente que no te dejaban te dejaban pensar claro entonces a raíz de eso capaz que lo tildaron como defensivo pero me acuerdo que el Nacional cuando él estuvo él había prometido porque no se ganaba los clásicos se empataban muchos clásicos pero él dijo vengo a ganar los clásicos te acordás que ganó y se fue por la tribuna olímpica una cosa era muy vitoresco y él decía un gol de De Los Santos y un gol tuyo bueno él decía él decía y el de ellos maneiro él decía él decía el de los maneiros y de los míos él decía a Carrasco a Juan Ramón aunque lo marquen tres se la dan igual que él va a saber resolver pero que la pelota pase por él y eso no lo escuché nunca con ningún otro entrenador no no porque me acuerdo que me mandaban marca personal o referencias no era marca personal referencias Ramón Silva todos los partidos entonces a veces me tenía que enojar con el compañero y de ahí que también en su momento se decía de que yo era o que mandaba en cano o que me enojaba ¿por qué? porque claro yo sin la pelota no podía jugar y como estaba marcado casi en muchos partidos no viste me digo dame la pelota y no me la dan claro porque si te marcan no te la dan hay jugadores viste que no 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 si vos estás marcado te la dan pero no se la de aquel a aquel a mí damela que yo sin la pelota no puedo jugar entonces me enojaba a veces me enojaba y claro bueno a veces tenía que sí o sí y por ahí bueno eso es lo que el profe le decía que yo no me degastara en enojarme que yo estuviera con la cabeza limpia para crear y generar fútbol que eso es lo mejor que hacía entonces le decía a los jugadores porque ya sabía que los rivales me iban a marcar le decía que dele la pelota a Juan esté marcado se la dan y bueno imagínate yo cuando el profe de León impresionante fue muy pero muy bien Juan estamos hablando de todo Juan pase récord dos veces de Nacional a River y de River a Racing para el fútbol argentino no se habla casi nada de eso Carrasco y de Los Santos van para River la transferencia la hace a para que te digo la transferencia la hace un señal no no pero yo te lo digo yo te lo digo escuchá no no porque esto no no puede pasar en divertido a ver contalo no puede pasar en divertido porque fue una novela la ira de Nacional a River por el tema económico que habían solucionado por Nacional y conmigo no no se había solucionado la parte económica con el policía de Los Santos en cinco minutos arreglar no voy a contar toda la historia ya la he contado varias veces pero le voy a sintetizar entonces pensaban que iban a hacer lo mismo conmigo y se está arreglamos ¿me entendés? le decimos que es tanta plata y yo me han puesto firme que quería una cifra wow tuvimos como tres o cuatro reuniones con el representante vamos a decir no con el con el cabeza con el cráneo de la transferencia sino con el otro ¿viste? que era el que hacía el desgaste en la parte económica en lo que me querían dar bien y no y no y por poco ¿viste? me decían pero escucháme que te pensás que sos ¿cuánto tiempo duró eso? de la transferencia y ponerte que ya habían arreglado todo con Nacional con Nacional todo y con De Los Santos en sí 500 mil dólares ¿no era? ¿eh? 500 mil dólares ¿no fue? en la la transferencia fueron fueron como 700 como 800 500 me vendieron a mí y entre 100 ahí va ahora sí entonces mirá que esos números para el año 70 y 78 78 ahí porque había sido campeón del mundo 79 79 y este entonces para terminar el verano el 79 bueno para terminar esto entonces como 3 o 4 veces ¿viste? que ya estaba cambiado el tema entonces yo digo bueno entonces no se hace pensando de que yo decía bueno acepto bueno que no se haga chao me quedo yo estoy contento acá en Nacional soy feliz te digo me quedo acá y como veían así acá te voy a decir el nombre tuvo que venir personalmente a hablar conmigo me acuerdo en el expreso de Pocito Samuel Ratino Samuel Ratino exactamente buena idea tenés que leer yo te voy a decir sí 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 Samuel Ratino era el que le hacía la gira al santo de Pelé ¿verdad? él hacía la gira del santo de Pelé o sea tenía gira en el mundo en el mundo tenía que los campeonatos tenía que jugaba jugaba hacer partido en Alemania venía jugaba en Brasil partido en Rusia o sea y era el que hacía todo eso era el Samuel Ratino tuvo que venir él personalmente a sentarse conmigo para convencer para que yo me fuera para arriba y ahí yo tuve bueno era era agarder ese hombre como empresario sí sí entonces yo bajé mis pretensiones que fue muy chistoso porque en la última palabra viste dije bueno llego hasta acá y me dice imposible no 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 le digo bueno entonces cero lo que vos me ofrecés más lo que yo entonces partimos en la mitad ahí y esta es la última la última palabra si no no voy y bueno y así se hizo pero lograste más o menos lo que querías sí sí todo lo que yo quería no pero de lo que ellos me ofrecían en principio el doble de otro lado yo arreglaba como arregló el policía ponéle vamos vamos poner vos arreglaste también un apartamento y un auto creo sí todo pero no no pero poné decían 10 pesos que agarraba ellos me querían ellos me ofrecían 2 pesos y yo quería los 10 pesos y ellos 2 pesos bueno 2.50 3 pesos 3.50 10 pesos 10 pesos y que no se hacía que no se hacía que no se hacía mirá que esos 3 pesos eran si eran se hacían valer no esos 3 pesos aparte vos ganabas acá en el fútbol uruguayo y imagínate no llegaba ni a uno ni a uno claro ahí y bueno y ponéle campeonato y terminé arreglando en 7 pesos el primer partido fue River y Nacional amistoso el primer partido fue el debut contra Vélez sí ahora sí fue Víctor Hugo de acá de Montevideo sí señor primera jugada vos no vas arriba de Julio César Jiménez recibe Jiménez y bueno vas con todos o fue no yo no era despegado yo no era despegado pero fue un tranque ahí no 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 me acuerdo que en la primera jugada no anduve bien no anduve bien y hice el gol hice un gol en el debut y ahí ya la gente uruguayo sí y después viene Racing creo que yo no sé si jugaste mejor en Racing o jugaste más jugué mejor en River pero hice muchos más goles porque eran titulares en Racing igual hice Maradona primero en el campeonato no en el campeonato salió goleador un chaparro de Rosario yo hice creo que 18 goles 17 Brindisi y 16 Maradona 17 más goles que Maradona entonces 18 y fue campeón Boca con Racing segundo no no Racing quinto porque sobre el final hubo un Boca Racing muy polémico claro porque me excusan a mí porque era el único que le podían chastrar la fiesta a Boca bueno te cuento la leyenda la leyenda cuenta que fueron los representantes del Barcelona a ver a Maradona primer tiempo un a cero Racing creo que si bueno empezaron a preguntar por un jugador de Racing que jugaba ahí que le dijeron que era uruguayo que esto que el otro y empezaron a mirar a Carrasco después pasó el accidente como fue vos estabas en el suelo no me emparejó el partido me inventaron me inventaron porque le habían echado un jugador a Boca a Perotia no puede ser a Perotti ahí va y el juez se asusta porque tenía que salir campeón Boca la venta de Maradona la selección argentina todo un chorro que no puede fallar y ahí me caen a los me caen a mí y empatan a Boca después del tiempo después del tiempo la AFA le pidió disculpas a Racing ah mirá si eso es histórico porque eso después siguió ese juicio y un juicio hicieron claro ¿Racing hizo un juicio? claro porque fue una cosa que yo no tuve nada que ver no fue que vos te caíste en el suelo la verdad que Boca agarraba la pelota cuando te caíste en el suelo y cobraba vos el pavo ¿viste cuando me inventaron el famoso la echada aquella cuando nosotros teníamos 7 puntos la estaba rompiendo el 86 fue eso la estaba rompiendo y me inventaron también una expulsión que después me dieron 7 partidos por fin lo bonita metió el peso el refer y el juez era esto Pedro Rodríguez no el juez era el bazán que después terminó siendo en la asociación no sé algo de Peñaroli si ellos siempre lo que recuerdo de eso es todo triste salimos campeones y vamos a jugar un partido aparte ahí está te hago una pregunta Juan en la asociación es nacional campeón si ustedes no pudieron hablar para decir no 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 esto así no nosotros no podíamos hacer nada porque ustedes salieron campeones claro el tema es que yo no sé si eso eso quieren 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 como se dice desterrarlo porque fue tan fue tan alevoso tan alevoso tan a nivel de a nivel del dirigente viste que falla que claro un error como tenemos todos porque yo también yo por ejemplo agarré un gol de la mitad de la cancha en ese partido que arranqué solo a la final en la final contra Donor Pereira lo voy a driblar en velocidad me pica mal la pelota que era el gol soñado gol de campeonato y me pico mal en vez de driblarlo me sale derecho a Eduardo y después se va al corner que lo asumo lo asumo porque dice que las partidas las cuenten otros y todos nos podemos equivocar ¿me entendés? porque dice no que las partidas las cuenten otros yo no tengo problema ¿me entendés? no tengo problema claro que me hubiese encantado driblarlo como quería y hacer el gol y ser campeón pero después hiciste otro gol y después hicimos el gol en la definición por penales pero después de otro clásico pero sí después de otro clásico 2 a 1 creo que fue 2 a 1 2 a 1 2 a 1 fue el jugo puede ser bueno no pero te digo de que yo voy a esto era un compromiso del dirigente porque Peñarón había arrancado el primer deporte no sé por problemas económicos si no le dan pago a Jair ahí está entonces ¿qué pasa? se había arreglado de palabra entre los dirigentes ¿qué palabra? creo que sí de palabra como que como que al final si no había una diferencia de 2 puntos de 2 puntos creo que era o 3 no sé 2, 2, 2 aquel tiempo está parado que ganaban 2 puntos claro entonces pero ya le estaban dando como que Peñarón iba a ganar el Baja Museo bueno pero eso no, jugá y después vemos pará por eso te digo por eso te digo por eso te digo ponéle que se respetara eso vamos a suponer ponéle que se respetara eso lo que no lo que no se puede consentir es que le das ese partido barro jugamos el partido pero vos tenés que decir te doy 90 minutos por la palabra por el honor a la palabra bueno te damos 90 minutos ahora si no ganás fuiste fuiste en un partido más nacional 2 puntos arriba no, no o sea si empatás te vas para tu casa claro si empatás como empatamos campeón nacional era arrancar un partido con nacional 2 puntos arriba pero pará no solo que no solo que le diste ese partido está todo barro está bien la palabra no menos pero pará jugále 90 minutos y chao no se jugó alargue y penargue ¿por qué la alargue? por el oponele le diste la alargue le vas a dar los penales que sabés que los penales es la suerte y verdad si, si hay chance entonces viste y en los penales ahí me perdimos no, es una cosa de locos si vos lo metiste igual che, Juan algo que hablamos al otro año al otro año con el profe de León de vuelta le ganamos a un Peñarol el profesor José Ricardo León dijo esto mirá Peñarol no le va a ganar porque era toda la semana ni a River ni a Nacional ni a la América y Peñarol no le ganó América era el cuadro que estaba en la final con Peñarol con los colombianos era América de Cali en el 87 y Peñarol perdió con River con América y perdió con Nacional nosotros le ganamos 2 a 0 el primer gol vos te vas por derecha y se la tirás larga al pitufo no sé si te acordás y el pitufo hace pum paio y mete el gol libera sí el pitufo libera y después en el segundo vos quedás medio sé del área chica y le pegás y le entra ahí y te diste vuelta a la tribuna te rascaste así saludaste ahí va saludaste eso fue en el 87 sí y después vos jugaste en San Pablo vos jugaste y dirigiste en Brasil no dirigí no no dirigiste en Brasil después fui sí para el Paranaense al Paranaense si jugaste en San Pablo con Diego Aguirre y después dirigiste al Paranaense qué experiencia hay en Brasil es un fútbol muy diferente bien se juega más o menos como vos te gustas ahí en San Pablo debuté con 2 goles pero después viste no me adapté a la ciudad no me gustaba la ciudad no lo quiero y y y me acuerdo que me había llevado por la Pablo que habíamos sido compañero nacional este y y después viene Tele Santana que después sale campeón a todos Tele Santana me acuerdo que en ese San Pablo estaba Ray el hermano de Sócrates como te dije Antonio Carlos que después se va a Italia lo central de la Roma muy bueno Ricardo Rocha capitán de la selección Leonardo aquel del rodazo del Tau Ramos te acordás y manager del PSG Cafú esos eran compañeros tuyos San Pablo si si Cafú ahí jovencito me acuerdo que jugaba de 8 una experiencia europea si si la verdad Murcia no Cádiz el Cádiz una ciudad preciosa si preciosa ahí con el Mágico González con Mágico González un salvadoreño que decían que era un fenómeno un fenómeno le gustaba comer pescado puede ser si un personaje Mágico un personaje y eran dos personajes si pero no yo soy yo viste yo yo creo que a mi me hacen personajes si yo creo que me hacen personajes yo soy viste de tipo viste ya te digo en México también tranquilo soy de repente diferente en que no vendo humo digo las cosas y el argumento de repente por ahí lo llevan como te voy a contar esto que no es anécdota pero es medio viste porque bueno viste vos te viste un ratito ahí en la calle viste como viste la gente y así viste muchas veces entonces la gente viste me ve jr o ponele si yo me paro viste a mi me encanta dice yo me cago risa cuando te veo no todo por supuesto entonces cuando te veo no te digo agarro viste que pasa si lo agarras suelto vos quedas como que se caga como que uno dice cualquier bolazo entonces yo agarro le digo viste porque tiene que ser el boca a boca porque si yo no aclaro o yo sigo esa tendencia el que escucha dice el que no conoce dice entonces se caga de risa o se cagan de risa porque este va a decir loco la guerra hace chistes hace chistes entonces agarro viste yo le digo aparte me gusta viste le digo ah te cagas de risa le digo y por qué te cagas de risa y por qué te cagas de risa no no a mi me gusta dice porque vos le decís las cosas viste que se las decís así viste digo digo las cosas digo no digo verdades digo verdades si claro digo ah bueno porque si no vos me decís que te cagas de risa queda como que yo hago chistes no no bueno entonces yo te voy a digo te gusta entonces cuando cuando yo voy a hago una nota te gusta si claro me gusta me gusta si bueno entonces me gusta cuando te digo porque si vos decís me cago risa queda como que soy un payaso yo como que hago claro que hago chistes o que digo no 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 sos políticamente correcto claro no 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 entonces ah bueno entonces te gusta como hago lo otro ah bueno porque si no queda así viste por eso te digo no sé por qué me fui para ahí no estamos hablando de esto algo que quería que lo hablamos con Germán el otro día que vos no fuiste campeón de América del Mundo con Nacional por ahí porque estoy de cerca bueno esa es otra cosa que digo es si hubiese sido campeón de América del Mundo no sé el extremo a lo que llegaría a ser el dicho conmigo porque sin haber salido muchas veces campeón uruguayo como jugador creo que salí creo unos dos veces no sé sin mucha liga mayor este la gente el hincha Nacional me tiene allá arriba si hubiera sido campeón imaginate lo que hubiese sido ganaste dos copas Montevideo un uruguayo tres liga mayor capaz que es lo que te quedó en el debe copas Montevideo con Boge con River no sé si te acordás copas Montevideo con Santos no sé si te acordás te acordás que en Clásico íbamos a perder una cero y hicimos cuatro después voy siempre dos uno Luzardo y uno Guilherme ¿sabés lo que yo voy? copas Montevideo con equipos no ¿sabés lo que voy yo? no con Guaraní no sé dónde ¿sabés lo que voy yo? ¿por qué lincha por qué lincha conmigo? por ejemplo vos joven escuchás a tu padre o a tu abuelo y te van a decir no Juan Ramón cuando jugaba no sabés lo que era o sea tienen como yo jugué Nacional que es lo que digo yo jugué Nacional para salir campeón del mundo siempre y y para que no se queden con lo que digo porque si no es este se da para adelante como yo sé que pueden pensarlo decir eso digo es fácil entras en vas a a los partidos que jugué Nacional año 70 y ponés 76 ¿cuántos partidos jugó Nacional? yo viste soy bien clarito viste jugó 40 partidos porque era apertura y clasura o la preparación uruguayo digamos yo y dice entonces la maldita Lidia bueno ahí está entonces digo fue cedísimo si jugué 40 partidos en 30 fue el mejor de la cancha en todas las veces que jugué Nacional y eso es un dato de la realidad eso es la realidad y la gente capaz que se lo toma como que mirá se agranda no 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 se agranda si yo digo porque yo digo que jugué para salir campeón del mundo Nacional porque yo jugué en 200 equipos y te dicen donde jugaste mejor en Nacional el mejor gol ya la rompí el mejor gol por eso le gusta a la gente porque yo digo el Nacional la rompí la hice carozo el mejor gol de Nacional el más lindo el más lindo una cosa el más importante o el más lindo fue a River contra River que lo hicimos le hice caer a Goyen como tres o cuatro veces la defensa caía por un lado para el otro un golpe capítulo Vitor Uri viva el fútbol si hasta un espectador en la tribuna se cayó con uno en su semáforo me acuerdo porque estaba impresionante la mejor libertadora era el 84 ¿no? ¿cuánto ponés? no, no, no no tengo memoria de hiciste goles a Nacional hiciste goles Independiente acá del medio de la cancha no tengo memoria de Independiente no se empató ¿te acordás? allá acá acá sí y fuimos allá en el alante 1 a 0 1 a 0 ahí también un sardo mete un buen del empate ahí estábamos a seguir lo que venía era la final claro lo que venía era la final en el 84 en la ciudad de las estrellas te convenció yo no lo vi a mí me traen después a vos te traen en la mitad me traen y vos practicabas pero no jugabas ¿te acordás? el tema es que que hacían amistosos entre semana el tema fue así fue el primer trueque de Paco ah sí porque fue así yo estaba en la universidad en la UNAM de la UNAM allá de Guadalajara la UAH no la UNAM la UAH la Universidad Autónoma de Guadalajara y se había devaluado el peso mexicano y me querían pagar al oficial que ponele que era 90 el peso mexicano ahora ¿qué pasa? me pagaban a ese precio pero yo iba a comprar el dólar y el dólar no te lo vendía al banco tenías que comprarlo negro y me salía 180 el doble y perdía un montón de plata entonces y ellos me pagaban al oficial entonces no hubo arreglo yo viste y digo no, entonces no quiero seguir y ahí me acuerdo que el cuadro de la estrella que estaba hecho que estaba hecho que no andaba bien internacional y la Universidad Autónoma entonces quería Alza Mendi y ahí Paco se le ocurre vamos para nacional que yo perdiendo montones de plata te podés imaginar y Antonio Alza Mendi ganando una fortuna ya y podés creer que no quería ir que yo perdía un vagón de plata pero no importaba porque venía para nacional y él iba al autónoma allá ganando una fortuna y no quería ir y yo le tuvimos que agarrarlo con Paco y le digo pero vos no seas malo le digo vos vas ganando 10 veces más de lo que ganás acá y yo vengo perdiendo plata 10 veces lo que yo me entendé y aparte no andaba bien vos llegás en el Chichite pero no podés jugar y a vos te hacen todos los milagros que la Universidad Autónoma Internacional para que vos jugaras para ir agarrando sí y a veces después vino Garisto después vino Garisto el famoso tema de Garisto con la llegada tarde sí eso no ni mi no 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 lo que sí da para hablar Garisto fue el técnico de esa libertad ahora en el 84 ¿no? no 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 pero si después vino Garisto Garisto vino en el final del 83 tenés que haber dicho en el 85 vino Garisto entonces en el 85 en el 85 sí que Nacional pierde con la cuarta división ¿no era de Lacha? vos estabas con de Lacha en el 77 ¿de quién era de Lacha? campeón uruguayo en el 83 era Basílico no después yo Basílico no lo tuviste a Basílico no Basílico me decían que le pegaba la pelota descalzo impresionante mira o sea por eso el técnico yo no lo vi no lo viste a Basílico fue técnico había sido técnico de Villavita sí, sí claro el tema es así este este programa que recién se está armando hace tres meses va a ser una no sé si llamarle una campaña pero sí vamos a a empujar todo lo que podamos para que vos vuelvas a ser el técnico nacional estamos convencidos no es contra nadie esto y mucho menos contra los que están ahora en el club nada que ver estamos hablando del 2024 porque volvemos con lo que ya dijimos si seguís haciendo siempre las mismas cosas vas a tener los mismos resultados a ver que cómo querés cerrar la nota con Juan no bueno primero agradecerle por venir y por el día justamente el día de su cumpleaños doble favor y bueno preguntarte me acuerdo que me quedó algo para preguntarte que habías dicho el año pasado cuando estaba Suárez Gigliotti y Ramírez que vos los ponías a los tres si este cómo los cómo armás el plantel en base a los tres puntas claro yo decía por ejemplo teniendo esos tres goleadores en el medio local como dice la cosa como son en el medio local nacional con esos tres puntas digo por el lado izquierdo estaba Camilo cuando él Camilo suba por el lado izquierdo que tienen que tienen esa memoria con el Colo Ramírez con el Liverpool hicieron montones de goles que esas cosas no las tenían en cuenta viste era una sociedad que ya sabía dónde si iba el penal paga la ciudad el punto penal porque Camilo tiene eso tiene un lateral que de repente por ahí no tiene esa marca del verdadero lateral pero subiendo era como un puntero con un 10 bueno entonces yo decía que por el lado izquierdo se cierra si juega el Colo o si juega o si juega Gigliotti porque a Suárez sigue ahí en el área y bueno entonces ahí dejar ese espacio y tener cabezazo en el primer palo un tope penal y segundo palo y por el otro lado que a mí siempre lo defendía Treza yo decía con el con el tanque de Treza viste que era un poco enseñarle a levantar un centro que no es ningún experimento ¿entendés? porque tenía todo claro tenía todo le digo imaginate imaginate la calidad y la precisión de cambio por izquierda la potencia y la velocidad por el lado derecho y con estas tres bestias en el área ¿quién te aguanta? ay tenés un Caravaggio un Fahundes un Pumita Rodríguez tenés un equipazo ¿quién te aguanta? era 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 bueno vamos vamos cerrando la la nota de hoy con Juan si querés mandarle un saludo a alguien está también Darwin atrás que es un gran compañero de cuerpo técnico si siempre mi amigo de San Diego ahí estuvimos con el familiar Fernández César Fernández este no saludo como siempre el agradecimiento cuando tengo oportunidad que vuelvas pronto a todo a todo a todo a todo a todo el hincha me entendés a a los que me quieren a los que no me quieren pero por supuesto este ese ese sentimiento histórico que tenemos y después también mandar allá la gente de Nueva York ¿cómo pasaste ahí? espectacular ya de por sí vos viste que es demostrativo el hincha conmigo acá en mi país imaginate la gente aquella que hace años que vive en el exterior que añora todo lo que que es lo que más te pedía en el hincha y que volvieras y claro imaginate cuando vas a volver y claro imaginate que si vas a volver y que vamos a hacer fuerza también pero bueno yo le decía eso lo 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 viste por lo de Mutti viste y le decía lo mismo viste pero bueno yo por supuesto dice no vas a ver que vas te va a dar de vuelta a volver sin duda pero bueno vamos cerrando y bueno la nota va a quedar grabada ya la semana que viene y la pueden escuchar en Youtube y también a través de rayarte.com un abrazo grande Juan muchas gracias nació de un grito garganta quebrada que partió el silencio y a la tarde en dos nació 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 nacional nació del alma del alma de un pueblo que acunando sueños lo hicieron campeón nació con gloria que escribe su historia y lleva en el pecho orgullo y pasión nació 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 nació